Contraer matrimonio es una decisión importante por lo que se debe tomar en cuenta la trascendencia que tiene ante la sociedad y los registros civiles. El Registro Nacional de las Personas, como encargado de inscribir los hechos y actos relativos al Estado Civil, informa respecto del procedimiento para inscribir un matrimonio después de celebrado ante un notario, ministro de culto, alcalde o concejal. De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo de Directorio número 104-2015 del RENAP y sus reformas al Reglamento de Inscripciones del Registro Civil de las Personas, en todas las inscripciones y anotaciones que sean solicitadas deberá presentarse. Boleto de ornato del año correspondiente del compareciente. Este requisito no aplica para personas exentas del pago de este arbitrio y en las inscripciones y anotaciones que sean requeridas mediante resolución judicial. Formulario proporcionado por el RENAP según el tipo de inscripción o anotación en los casos de existir. Y comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea cuando corresponda. En el año 2020, durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, fueron inscritos un total de 61.383 matrimonios y durante el primer trimestre del 2021, se han registrado 24.845. Las inscripciones de matrimonio pueden realizarse en el área notarial de cualquiera de las oficinas de RENAP. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente.